Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy les traigo el deck del Shooting Star Dragon Vamos a ver dos decks, primero la versión Free to Play, lo más Free to Play posible Y luego les dejaré la versión óptima, ambos decks estarán en la descripción La versión Free to Play usaremos nada más una sola estructura Pero espero que por lo menos tengan alguna otra copia del Sincron de Basura o el Sincron de Desenfunde Sé que la mayoría de los interesados en el deck ya habrán sacado alguna otra copia de alguna de las dos Pero es que pongo eso, en todo caso pueden poner una Staples si no tienen Y como necesitamos rellenar, vamos a poner el Hiper Sincron junto con el Guerrero del Nivel Este hoy se puede invocar de manera especial como Nivel 4 y ya con este pueden hacer el Star 2 directamente O también una versión de lo mismo pero un poco más óptimo es el Cambiador de Basura Invocas de manera normal, se incrementa un nivel y luego invocas de manera especial el Sirviente de Basura Y bueno, este otro combo es un poquito más caro porque estos por lo menos vienen en la misma estructura Pero este también viene en la misma estructura pero este no Este sí tienes que obtenerla de Selection Box o de Future Horizon en todo caso Pero bueno, estoy seguro que ahora están buscando el Libro de la Luna entonces vale Otra carta que sí es muy 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 buena para el deck ya que te protege muy bien a tus Sincros La Goma de Afinar, esta viene en una muy buena Selection Box, Selection Box Volumen 2 y aparte Dark Dimensions Esto creo que sí va a ser muy importante de conseguir, por los otros no tienes que conseguir las cartas Si no tienes esta cosa no tienes por qué abrir la Selection Box nada más para conseguirla Vale, y como lo que nos interesa es hacer nuestro Star 2 rápidamente Lo que queremos es ya sea sacar el Convertidor de Basura junto con un Cantante para activar el efecto Y luego buscar el Sincronizador de Basura o sacar el Sincronizador de Basura O también otras opciones son la Afinación que viene dentro de la nueva caja, dentro de la nueva mini caja O también una carta muy vieja, el Guerrero Volviendo a la Vida Esto es simplemente un relleno, esto es simplemente para ejemplificar Los duelos que van a ver, aún no había salido Afinación entonces tenía triple de esta cosa Simplemente para asegurar el sacar el Sincronizador de Basura Bueno, más bien, Guerrero Regresa a la Vida lo que hace es regresarte esta que te pone la habilidad del Cementerio Y como había mencionado antes, activas efecto para sacar al Sincronizador de Basura Y ahora sí, Sincronizador de Basura, revive a este Sincro 5, Guerrero de Basura Efecto de este, revive al Sincronizador de Basura Tienes 3 más 5, 8, te vas a la Stardust Y con la habilidad sacas el Cantante nivel 2 Y ahora sí, te pasas al Dragón de la Estrella Fugas Vale, y todo lo demás son simples rellenos Aquí representación de cartas de tickets de ensueño Y algunos Staples que puedes sacar siempre farmeando Y también los Sincros también son un poco relleno Los importantes nada más son estos dueyes, literalmente Pero igual podemos poner cartas que vienen en la misma estructura Como el Guerrero de Basura Carta decente, nivel 7 Y yo sé que no muchos tienen el segundo Guerrero de Basura Ya que este lo dieron cuando salió el mundo de 5DS Pero bueno, pueden poner cualquier otro nivel 5 Muchos lo que hacen es poner el Samurai Super Pesado El de nivel 5 Ya que nada más este es para pasar al Stardust Pero bueno, recuerden que también tienen que cumplir la cuota Con Guerreros Basura O Monstruos Stardust Dentro del Extra Deck Y como complemento pueden meter por ejemplo Un Sincro 6 Brionac y Dragon Coral son de los mejores También porque descartan cartas Pueden descartar siempre la goma Para que no puedan seleccionar a sus monstruos O también otro Sincro 8 Que creo que este viene mejor Si tienen más copias del Sincro donde se enfunde Este lo que hace es que en tu turno Solamente en tu turno Si tu oponente activa una carta de magia trampa Pueden negar la activación y destruir la carta Entonces te sirve como opción free to play Pero bueno, en sí, como dije Lo que quieres siempre es sin que vencer a la basura Para pasar directamente al Dragón de la Estrella Fugaz Esta es la estrella del Deck Activas el efecto Y como verán hay muchísimos cantantes De hecho si los contamos Son 10 cantantes Y como va a estar revelando 5 cartas Aún teniendo alrededor de 5 Es muy probable que por lo menos Salga 1 o 2 cantantes Pero bueno, también siempre recuerden Que pueden estar checando su Deck Y su Cementerio Para ver que tantos quedan Y la probabilidad de sacar más de ellos Pero bueno, los dejo con las repeticiones Como dije, es un Deck un poco diferente Pero la idea es la misma Y al final del video les estaré mostrando El Deck Óptimo Por lo pronto, diviértese con los duelos Por eso la puse ¡Hola! ¿Qué tal Rubén? Por fin llegué de comprar ¿Qué compraste? Ah, esperen Creo que no están activadas las... Déjame checar Déjame activar Tratar de activar Una desculpa para los que ya están Tratando de cambiar sus puntos Vale, creo que ahora sí A ver, el primero que cambió fue Vale, ahora sí Podemos hacer el Guerrero de Regresa Vivo Pero ya tenemos a este güey Así que Pues nos da igual También podemos hacer el Shooting rápido Pues voy a hacer esto Según yo, este güey se puede invocar De manera especial Este güey de manera normal Y ahora sí Estardos To Dragon Sin la ansiedad de las otras cartas Estardos de a una Se le aumenta ataque No sé si dejarlo así Vamos a ver De una vez De una vez Vamos por el prismático Me mostraré Es un deck de familia Primo Rubén En el canal hay como 4 decks Y uno de ellos es con este güey también Avioncito Dragón de la estrella fugaz Me la voy a jugar Vamos a ver qué nos sale Ah, a huevo Uno por lo menos Dos A huevo Va Ok Tiene algo activable En el momento que atacamos Pero cuando convocamos Y todo eso No tiene nada Entonces no hay corte karma No hay nada de eso Puede ser una pared Pared Vale Ah, chin Un monstruo adversario Que batalla con esta carta No puede declarar un ataque Durante los próximos dos turnos Y justamente tenía otro ataque Justamente tenía otro ataque Espero que active algo Para que yo pueda activar mi efecto Es por el turno del primer jugador Cuando es activada una carta O efecto que fuera destruir Una o más cartas en el campo Uy, la goma Lo que puedo hacer es Activar a este güey Tiramos a este Tiramos a la goma A la goma Con la goma Tiramos a este güey Ahora sí tiene nada activable Vale La otra carta Es la que no es activable Es la que me da miedo Pues me la voy a jugar Ah, vamos a elegir a este güey Es otra pared Ya nos ganó Vale Sin Grechokan Guerrero de basura Todas las eliminaciones de Yusei Se pueden ver con este deck Efecto, otro vato Creo que sí voy a ir por ese güey Y voy a destruir la carta del Merit Y la otra Que selecciona Pues da igual Ahora sí Destructor Sin Grechokan Destructor de basura Efecto La de en medio Sí ¡Fuera! ¿What the hell? Elegancia Justamente una carta Que tiene efecto Cuando es destruida Ya le Vale Nipex Batalla Este güey no puede atacar Pero este güey sí ¿Tiene alguno en el cementerio? Sí Tenemos una negación ¿Qué tal T-Mox? ¿Cómo andamos? Te dije Speedy Pero es Speed Vale El guerrero que regresa vivo Voy a activarlo Por si eran moscas Ahí está Uno Por lo menos Dos Tres Espero que pueda atacar este turno Y yep Ya puedo atacar Vale Escudo de púas Corte de karma 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 para el río Karma para el río GGs Solamente un corte de karma Hubiéramos ganado Hasta cuando está la oferta De gemas Creo que hasta Mediados de junio Este güey Para descartar Entonces lo que vamos a hacer es Agarrar este Llevamos efecto Tiramos a la goma A la goma con la goma Y ahora sí Casi sin querer Revivo a la goma Perfecto este vato Inferizamos esta De hecho sí podemos sacar El coral De este güey Pasará Con la goma Pasará al coral Shooting star DRAGON Vamos a baitear Terminamos turno Ok Tiene nada activable Va a regresar este güey Ok ok Digo si tuviera otro Synchron Estaría bueno ahí Y podemos regresar Este güey también Invocamos Vamos a desactivar algo Synchron 7 Vamos a hacer este güey Arquero de basura Efecto de convertido De basura Sí De una vez De hecho este güey Puede revivir También Juicio mental Pues sí Vamos a hacerlo Afuera Juicio mental Acá arriba A huevo No sé si No Va a atacar así Y Oh what the hell Si tiene activable Reignición What Vale vale Podemos quitarlo De todas maneras Ah esto no me acuerdo Que así Atroversario No puede activar Cartas o efectos En respuesta a Excesiones de efectos De tus monstruos De sincronía Ok no No puedo usar En respuesta Vale Ni sabía que Esa trampa existía Cambiador Ok No sé para qué Lo quiere cambiar Pero bueno Me imagino que para este güey Ok Synchro 6 Esto quiere decir Coral O el Brionac Según yo Si puedo hacer esto Tenemos el ataque Vale Afuera Que mejor este güey Perfecto Espero que me salga Algo Dos Ah huevo Uno por lo menos Huevo Dos Ay güey Espero que no tenga Una rica pared Si no GG Voy a hacer esto primero Huevo Vale Vale Vamos a ver No El tiempo debería De probarse En un deck Que se juegue Usando monedas Pues es una carta Que puede ser útil En ocasiones especiales Pero muy especiales Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Con este vato No debería de ponerlo Porque si me sale Otro güey De El guerrero del nivel Ya podremos hacer combo Este güey que tiene Más ataque Reglas antiguas No mams Un blue eyes Con 30 cartas Que le salen Reglas antiguas Y un blue eyes Y también Por lo menos uno Uno de los espíritus Diría Ok güey Porque sé que tiene Tres blue eyes Eso sí Estoy seguro Oh a huevo Huevos A huevos Ya puedo invocar Este güey De manera especial Pues sí De una vez De una vez Tiene 2.300 Pensé que tenía 2.500 No sí Tengo que hacer esto Para El que sí puedo hacer Es al ¿Cómo se llama? Al destructor El destructor Sí podría Sincron 9 Sí Definitivamente Sincron 9 Sí es más útil Que el 6 Por ejemplo Aquí ya puedo hacer Este güey Y a ver si Ya podemos también Hacer este güey Sí, sí Ganamos Vale A menos que diga Que no puedo atacarlo A menos que este vato Diga No puedes atacar El turno En que te vas A esta carta Ah cabrón Ah cabrón ¿Qué es eso? Ah cabrón What the fuck Cuando has activado El efecto De un monstruo De tu adversidad Que se le hicieron Como objetivo De destruir a una carta Que controles Puedes mandar al cementerio Esa carta Lolazo Advanced YouTube Gracias por suscribirte Bienvenido a Xenopharm Lolazo Yo por hacer Yo por hacer mis loles Y Ni idea Lol Humillada Ya sé Y de 30 cartas Boom Yigis Ah no me dice Que también Puedo atacar Dos veces No Así que no más Uff Robos del destino El robo del destino Me sonrió a mí también Que no mames Con Con los decks Ensaladas Me puedo quedar así Voy a activar la habilidad Nada más para dejarlo Presente Y así me conviene más Ahorita te lo Natsu Perdón Vale Déjame ver Cuántos Zincros hemos sacado Digo Cuántos cantantes Uno Dos Tres Tres nada más Cuántos tenemos Tenemos un Un minuto nada más Siete Ocho Cuántos Zincros hemos sacado Tres va Cinco quedan Ok Creo que sí tienen Probabilidades altas Así que ¿Me lo voy a jugar? Nope Nope Huevo Uno Ya con eso es suficiente Va Por lo menos uno Ya podemos atacar una vez Vale Ahora sí Believe in Nexus Uso mi monstruo De tres mil trescientos Para invocar otro monstruo De tres mil trescientos Yep Así es Ah ok Voy a sacar a este Nada más para tener A la bomba en el cementerio Es que quitamos un mono Hubiera hecho primero Este efecto Hubiera primero Activado este efecto Para tener probabilidades De sacar más Vale Uno Dos Tres A huevo A huevo Believe in Nexus Believe in Nexus Vamos Con todo Con todo No No sobrevives a esta GG Esos fueron los duelos La verdad es que el deck Es muy divertido Y muy sencillo De sacar el dragón De la estrella fugaz Gracias a la habilidad Gracias a los John Warrior Entonces Aquí les presento El deck Óptimo El deck Al que van a querer ir Después Al principio van a armarse La versión Brutu Play Que les mostré al principio Y luego ya pueden ir armando Poco a poco Este deck Lo bueno es que La estructura Te incluye Tanto el John Synchron Como el John Converter Pueden meter Tres y tres De ambos Si lo desean De dos maneras El efecto del John Converter De descartar Se puede utilizar Gracias a Principalmente La goma Pero también Estas nuevas cartas Que acabo de meter El Mecha Bestia Fantasma El cual cuando es Tirado al cementerio Ya sea Desde el deck O desde la mano Va a invocar Un monstruo extra De nivel tres Un token Entonces este lo puedes usar Para otra vez Tu Synchros Hacer más Synchros Todavía O también tenemos Al Synchron Jet Que se puede regresar Del cementerio Es simplemente para tener Uno Y pasar No sé De cinco a seis Por ejemplo Pero bueno Creo que es mucho mejor El Mecha Fantasma Y bueno También afinación También está tirando cartas Entonces puedes tirar Las otras cartas Bla 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 Ya tenemos Varios cantantes Que al tirarse Te benefician Y si fijan Ahora tenemos Menos monstruos Pero tenemos Más cantantes Todavía Tenemos once cantantes En total Y todo lo demás Es para ahora Limpiar Back Row Ola Tornado Y Tifón del Espacio Poder hacer Ciclón del Cosmos Lo que ustedes deseen Eso simplemente Para tratar de hacer Otecas Y bueno Ya los niveles cinco Son el Guerrero de Basura O también El Samurai Super Pesado Esto es porque Casi nunca vas a tener Cartas de Magi Trampa En el cementerio Digo A menos que empezaste Con el Ola Tornado Pero si empezaste Con el Ola Tornado Pues no vas a hacer A este wey Sino vas a ir directo Al Guerrero de Basura Vas a tratar De hacer el OTK De una vez Porque ya no tiene Back Row Pero si no sacaste Obviamente Super Pesado Y ahora si Puedes regresar Un monstruo Máquina Del cementerio A la mano Puedes reciclar Entonces ya sea Que recicles Las nuevas cartas Que acabamos de meter O El sincronizador De Senfunde Veluz Vale Ejemplo seis Ya hemos dicho Brionac O Dragon Coral Es de los mejores Ejemplo siete Igual este se puede cambiar Por lo que sea Y los ochos Creo que Obviamente no estar Los tenemos que tener Pero creo que El mejor ejemplo De ocho Que también Usa sincronizador De basura Que también puede sacar Con el desenfunde Sincrón Y el efecto Del mecha fantasma Es el destructor De basura Destruyes unas cuantas Cartas del oponente Limpias Back Row Limpias lo que necesites Limpiar Pero bueno Este es el deck De el dragón De la estrella fugaz Shooting Star Dragon Díganme Que opinan En los comentarios Obviamente ya con el tiempo Ya sabemos que No es competitivo Pero igual Y tal vez luego Con una banlist Que golpeen a todo Lo que está actualmente Este deck Puede haber Un poco de más brillo De todas maneras Sirve muy bien Para Otecas Va Ahora si Me despido Y también los estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden Suscribirse al canal Para aparecer De más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más decks Más filtraciones Y nos vemos En la próxima Bye bye Música 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 Música